La opción militar para detener los planes de misiles y armas nucleares de Corea del Norte recibieron rechazo de dos de los principales implicados, China y Corea del Sur. Les digo con confianza que nunca más habrá guerra en la península de Corea, dijo el presidente Moon Jae-in al celebrar sus primeros 100 días de gestión. Sin embargo, advirtió que Pyongyang debe abstenerse de cruzar la línea roja que significa el desarrollo de cabezas nucleares con fines bélicos, así como de misiles balísticos intercontinentales. Asimismo reveló que el presidente estadounidense Donald Trump acordó discutir cualquier opción contra Corea del Norte con Seúl. Notimex.